bienvenidos a todos a DASDODL o a DASDODL o a DASDODL un videojuego, game, juego, juego videojuego, videogame, interactivo en el cual podrás jugar con todas tus naves tenemos mucha variedad de naves mejoras, y tambien tenemos mejoras y naves uuuuuuuuuuuu tenemos un lucky roll que no puedo tirar bienvenido a DASDODL como veis tenemos muchas variedad de naves tenemos 4 una que te desbloquean al desbloquearse otra que se desbloquea cuando se desbloquea, otra que se desbloquea cuando llegas a un nivel para desbloquearla y otra que se desbloquea cuando pagas para desbloquearla juguemos a un videojuego llamado DASDODL madre mia hay muchos enemigos, no me lo puedo creer pero juntos podremos derrotar a todos y hacer que no quede ninguno recojamos powerups juntos para no poder perder esta derrota tu y yo juntos podremos ganar esta gran batalla final Juega DASDODL no 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 no